Gustavo, ¿viviste una época de oro en el boliche y en la música en los 80 en Marrakech? Sí, la verdad que estoy muy agradecido de vivir ese momento único en la historia, que es el de la música de los años 80, y que es en un boliche histórico como es Marrakech. ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo comienzo en el año 81, 1981, con la llegada a la música de una fuerte influencia del rock and roll, y empezamos a salir de la música disco que venía de los años 79, que es cuando inicia Marrakech, y empezamos a meter batalla en la onda del rock and roll. ¿Vos conocías mucho del rock, del rock nacional? Sí, conocía mucho del rock, me gustaba muy mucho el rock nacional. Yo era comprador compulsivo de muchos discos, desde la época de Pastoral, o sea, de los años 74, 75, que ya empezaba a comprar mucha música, de Box Day, de toda esa movida nacional, y que ya en la Argentina se empezaba a notar algo en la movida de la música del rock nacional. Entonces, teníamos que agregársela a este boliche, y bueno, entonces es donde me contratan a mí para salir de un poco de la música disco, y meter un poco de rock and roll, o un poco de rock nacional. Era una época de muchos productos que salían, y tal es así que, pues comenzó el tema de Malvinas, y ahí se afianzó mucho más. Y nosotros llegamos a hacer, en Marrakech, una noche entera, entera, entera de rock nacional. O sea, se puso esa noche todo rock nacional, desde el primer tema hasta el último, todo rock nacional, que fue una noche increíble y única, y yo creo que no hubo otra noche así, porque fue algo que tenía que conseguir música, pero sacarla de donde sea, pero tenía que haber, porque encima eran épocas que yo como musicalizador, como dice Ok, no repetía un tema en la noche, o sea, eran todos temas distintos. Todos distintos. Todo distinto. Y teníamos que juntar toda una noche de rock nacional, y juntar temas para hacer bailar a la gente. Ese era otro desafío muy, muy importante, ¿no? Nosotros los riocuartenses tenemos que acordarnos, los de la edad, yo tengo 56 años, y los de mi edad, un poco más grande, un poco más joven, pero tenemos que acordarnos y recordar, y con mucho gusto, que Río Cuarto fue escenario de muchos, de casi, yo diría todos los número uno de rock nacional que estaban en ese momento vigente. Había mucho, mucho espectáculo de rock nacional, y eso nos favorecía a nosotros, a todos los que queríamos conocer las grandes bandas de nuestra música. Vinieron casi todos, Gustavo, ¿no? Todos, todos, te diría que todos, y todos vinieron y en su mejor momento, que eso fue lo más lindo que tenía el show de la noche, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que en Marrakech vino Charlie García, vino Sumo, vino Los Violadores, Riff con Papo, vino un par de veces. Hubo un grupo increíble, increíble, hit, no me canso de nombrar este grupo. ¿Por qué crees que Marrakech tenía esa magia, tenía que la gente le gustaba ir? ¿Qué pensás? ¿Por qué crees que ha sido? Por supuesto que la música que ponía vos era fabulosa, pero bueno, pero tenía algo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por eso de la música, que eso es algo que lo llevo siempre presente y no me lo voy a poder sacar nunca encima, porque hasta el día de hoy hay gente que te para en la calle y te dice qué momento, qué época, que son brillantes. Fue una magia porque el boliche fue diseñado desde un principio como boliche. Fue una inversión que se hizo grandísima, monstruosa en todo el interior. En el interior no sé si había otra inversión de esa envergadura, había muy pocas. Y eso atraía mucha gente y fue mucho tiempo y fue muy bien manejado, muy, muy bien manejado, porque hay que recordar también que nosotros teníamos un montón de cosas que ayudaban a hacer una noche espectacular. Primero el lugar, que era una maravilla, el boliche, cómo estaba hecho, cómo estaba diseñado, la calidad de las cosas que tenía, cómo se había construido desde la barra hasta el cielo raso, pasando por el equipo de audio. Era una cosa brillante. Después había un equipo de gente que eran promotores, que eran chicos que estaban muy empapados en el tema, o sea, que estaban en la movida de Río Cuarto, y que hacían funcionar el lugar, entonces el boliche, y eso nos atrapaba mucho, atrapaba mucho a la gente y también ayudó muchísimo. Pero, más que nada, lo que se había invertido ahí, lo que se había puesto en funcionamiento, era una maquinaria de alegría, pero segura, segura para esa noche. Marrakech no solamente hacía socios, sino que si nos ponemos a hablar tenemos para un montón de cosas, porque cada uno tenía un carnet de socios y que estaban identificados perfectamente, con una secretaría comercial que lo llevaba a toda la perfección, porque vos cumplías años y te mandaban una carta o te mandaban una invitación especial a tu casa, hacían una fiesta, un evento y te mandaban una invitación especial. Eso era todo por correo, por carta o personalmente lo llevaban cada uno. Bueno, eran cosas que, por eso te digo, que te aseguraban sí o sí que la noche iba a funcionar. En un momento yo me iba a Bariloche, en julio, en la mejor época, porque siempre íbamos, o me decían a mí, Gustavo, andate a Buenos Aires, recorrer boliche, los mejores boliches, pero traer las ideas. Y en ese momento yo tenía el viaje egresado al fin de año, entonces me fui a Bariloche. Yo llegué a Bariloche, iba a Cerebro y a Grisú, que eran los top. Cuando fui a Cerebro quedé deslumbrado porque hacían una presentación con unos sonidos raros antes de largar el tema de la pista. Entonces traje esa idea de allá y la implementamos acá y ahí quedó. Y fue algo sensacional y quedó muy, muy bien logrado. Entonces buscábamos siempre algunos efectos, alguna música rara, como dijo Emerson Lacken Palmer, versiones de Bangel y versiones raras para iniciar. Todo psicodélico, todo psicodélico y acompañó de las luces, con una iluminación acorde, que era una iluminación que metía en todas las luces, mezclaron humo y humo. Era una maravilla, una maravilla. El comienzo de la noche con el primer tema era... Y clave. Clave, clave, clave. Porque ahí entraba uno a la pista y ahí nomás atrás venían todos. No entraba nadie y te costaba horrores. Entonces tenías que largar los clásicos, los mejores, quemarlos en ese momento, porque nosotros no repetíamos nunca un tema. Entonces tenías que quemarlo ahí para que salga la gente a bailar. Y después en el mejor momento de la noche no lo podías poner mal el tema porque ya lo habías puesto al principio. Ah, bueno. Los lentos eran una cosa increíble. Sí, los lentos hacíamos dos tandas de lentos, que eran de media hora cada una. Y eran momentos únicos para la pareja, para quien estaba atrás de alguien, de alguna chica, o alguna chica. Esperaban en ese momento. Esperaban en ese momento. Esperaban en ese momento. Y eso ha quedado reflejado en mucha gente, en muchos... Claro. Hasta en muchos matrimonios que hoy en día se han conocido así, los ha marcado en ese momento, sin ninguna duda. Marrakech tenía dos pistas. Una pista chica, una pista chica y la pista grande. ¿Había alguna diferencia del público? En la pista chica iba un sector. ¿Cómo era el tema? Sí, sí, exactamente. La música era la misma. En algún momento se pensó en dividir la música porque ya venía esa onda de en una pista poner una música y después otra. Pero no, no. Por la estructura del boliche abierto no se podía hacer. Pero sí es cierto que en la pista chica había otra gente que el grueso que se juntaba en la pista grande. Vos ibas a bailar y siempre tenías definido dónde ibas a bailar. O en la grande o en la chica. El de la chica no iba a la grande y el de la grande no iba a bailar a la pista chica. ¿Viva vos? Sí, sí, sí. La gente más top, digamos un poquito más top, iba a la pista chica. Claro, claro. Digamos que era el beat de la época. Sí, era el beat de la época, sin ninguna duda. Y había barra, que era barra chica y barra grande también, que estaban ahí en el mismo sector. Nosotros dependíamos mucho de los iluminadores. Yo en mi caso tuve a Sergio Rodríguez y ellos tenían que conocer la música igual que nosotros para poner un flash, para poner una luz roja, una luz blanca, una luz más fuerte, una luz más tena. La mano derecha del DJ. Sí, totalmente. Totalmente porque iba coordinado todo junto. Entonces, para que salga perfecto tenía que ser una, que esté bien la música y esté bien la iluminación. Las dos cosas tenían que acompañar. Siempre digo que se trabajaba mucho más antes que ahora. Ahora trabaja más la computadora. Antes tiene que tomarse la idea la gente de que nosotros poníamos un tema que duraba dos o tres minutos y lo cambiábamos. Y era desde el primer minuto de la noche hasta el último donde estábamos ahí permanentemente, al lado de la púa y escuchando a la gente y viendo a la gente y llevándola para crear una noche única. Fue un suceso, fue un suceso a nivel nacional. Porque yo iba a Buenos Aires y a Bariloche y nos conocían en todos lados. En todos lados nos conocían como Marrakez, como que era un centro de vivación espectacular, que era un boliche espectacular. Todo el mundo hablaba nada más que maravilla. La verdad que es una vivencia única. Estoy agradecido de la vida que me ha dado esa posibilidad. A los dueños del boliche que tengo nada más que alegrías y felicitaciones para ellos por la inversión que se hizo, por lo que se hizo. Porque la gente hoy lo está apreciando, lo que era Marrakez, lo que fue Marrakez en los años 80 más que nada. Eso es para mí algo que no lo voy a poder borrar nunca y lo voy a llevar como una agradable mochila encima mío. Bueno, muchas gracias por la nota. Espero que les refresque la memoria mucho y a algunos que se les cae alguna lágrima y a algunos una sonrisa.